¿Iniciaste una etapa como ganadero? ¿Qué te llevó a ello? Sí, bueno, yo empecé compitiendo con Casiana, la primera yegua con la que empecé a criar. Lo que pasa es que tuve mala suerte, se me lesionó en un momento que para mí era el más importante de la carrera. Y entonces, cuando se me lesionó, mi padre decidió que al final, si yo quería seguir en este deporte profesionalmente, tenía que dedicarme desde los jóvenes, ir fabricando, ir produciendo y al final, pues si tenía la suerte de sacar un caballo que al final pudiese dar la talla para saltar grande, pues eso que me llevaba. Pero desde luego, ahora hace seis años, empezamos con el primer potro, a día de hoy, pues madres tenemos tres, bueno, ahora tengo dos, porque una se murió, y bueno, una es Casiana, que es una Casini, y luego otra es Cibel, una yegua que corrió con Mariano y con los Caba. De Cibel tengo tres potros, uno de dos, uno de tres y uno de cuatro años, bueno, el de dos y el de tres los he traído aquí en el morfológico, la verdad que estamos muy contentos, no íbamos con ninguna expectativa, al final nosotros, es una ilusión, y solo por venir aquí y verlo saltar y cómo se mueven ya estamos contentos, pero la verdad que mucho mejor de lo esperado, estos dos jóvenes, y luego el cuatro años, que para mí es un caballo que tiene muchísimo futuro, no hemos tenido muy buena suerte, el caballo ha saltado espectacular en todos los actos, es un caballo que lleva todos los concursos haciendo cero, volando, pero en este concurso hemos tenido, bueno, un pequeño desliz en el último salto, y se me ha escapado, y bueno, al final por tiempo me han puesto diez puntos, y bueno, al final el resultado no era el esperado, pero bueno, son jóvenes, y hay que aceptarlo y darle tiempo, y estoy seguro que para el año que vienen cinco irá muchísimo mejor. Bueno, imprescindiblemente el resultado, los tres hijos de Cibel, tanto los del morfológico como los que corres en cuatro años, llaman la atención, no pasan desapercibidos, ¿no? Sí. ¿Qué destacarías de ellos, de sus cualidades? Pues mira, de todos, de los tres en general, tienen muy buena cabeza, tienen muy buen carácter y tienen mucha fuerza. Sí que es verdad que, claro, es difícil decirte la fuerza que puede tener un dos años o un tres años, pero a la hora de verlos moverse, verlos saltar en libertad y todo, tienen todos bastante la misma pinta parecida. Entonces, para mí, el cuatro años, que es el que te puedo hablar más, yo destacaría de él la calidad en el salto, la fuerza en el salto, el buen carácter, lo ágil que creo que será, aún a día de hoy no lo es, pero creo que lo va a ser mucho, y bueno, y al final que es un caballo precioso y a mí me encanta. ¿Los planes para lo que queda de temporada? Los planes para lo que nos queda de temporada, pues sería, yo creo que ir a la Saint Saint Tour, al campeonato de España, de caballos jóvenes, hacer un par de colos, que hay dos internacionales, me parece, en octubre, y poco más. Para mí el campeonato de Cataluña, también de caballos jóvenes, y para mí la temporada ya se daría por acabada.